Momento el reencuentro de Meghan Markle y Kate Middleton más esperado en el día de la Commonwealth, y en esta ocasión, los duques de Cambridge y los de sus ex tiene sabor a despedida. No hay duda de que si algo van a echar de menos los fans de los Windsor son estas reuniones siempre aderezadas con el morbo de los rumores de distanciamiento y una rivalidad que, existente o no, añadía un extra de expectación. El esperado reencuentro público entre los duques de sus ex y el resto de la familia real ha tenido lugar en la popular abadía de Westminster en Londres. Icónico edificio que ha acogido numerosos actos oficiales muy relevantes, incluyendo la boda del Príncipe Guillero y Kate Middleton. En esta ocasión han asistido a la misa con motivo del Día de la Commonwealth, en la que los dos hijos del Príncipe Carlos y sus esposas coincidieron también en 2019 y 2020. Se trata, por lo tanto, del último duelo de estilo oficial entre las dos duquesas antes del conocido popularmente como Mexito Sus Exit. La expectación no podía ser mayor después de que Meghan Markle nos haya dejado varios looks para el recuerdo durante este fin de semana. Como su vestidazo rojo con capa o la blusa semi-transparente de menos de 55 euros. Hoy, se despide por todo lo alto con un nuevo vestido verde al más puro estilo Superwoman. Meghan Markle ha optado por un tono esmeralda al que no recurre habitualmente y ha estrenado un diseño de Emilia Wickstead, curiosamente una de las firmas preferidas de su cuñada Kate. Se trata de un impactante modelo midi de cuerpo entallado, manga larga y falda lápiz con corte a la cintura y pespuntes estratégicos para potenciar su silueta. Si este patrón ya resulta acertado y favorecedor de por sí, el broche de oro lo pone la capa asimétrica que agrega. Un detalle que parte del cuello Perkins drapeado y cae hasta por debajo de la cadera que ha dado mucho juego a la hora de posar ante las cámaras, puesto que creaba un teatral efecto superheroína. Cabe destacar, además, que se rumorea que podría estar moviendo los hilos para participar en una película de esta temática, por lo que la gracia y el significado del conjunto son aún mayores. Como manda el estricto protocolo inglés para actos religiosos de este tipo, ha rematado con un tocado. En concreto una pieza lateral tipo casquete adornada con un velo de red finalizado en un gran lazo obra de William Chambers. Como calzado, ha optado por recuperar sus salones nude de acuasura para estilizar sus piernas visualmente, y, en cuanto al bolso. Ha vuelto a lucir el modelo de mi de Gabriella Erstenberg de botella que ya habíamos visto anteriormente. Este accesorio, bautizado en honor a Demi Moore, tiene un precio de 1,895 euros y fue la elección de Meghan para visitar sus ex por primera vez. Por su parte, Kate Middleton se ha decantado por una elección mucho más sobria y discreta, como si tratara de dejar brillar a su cuñada en el que es su último acto oficial juntas. La duquesa de Cambridge ha repetido un elegante abrigo burdeos que llevó para asistir a la misa de Navidad de 2018 en Sandringham, curiosamente en otro de sus duelos de estilo frente a Meghan. Se trata de una prenda firmada por Catherine Walker de Patrón, clásico con doble botonadura de terciopelo, tejido también presente en el cuello camisero, los bolsillos frontales y los puños. Completa con salones a tono de giambito rosy y un tocado tipo platillo decorado con aplicaciones florales en relieve obra de Sally Ann Provan. También agrega bolso de mano rígido de una tonalidad ligeramente más oscura y pendientes colgantes de brillantes. Este año el Día de la Comunuel ha sido una jornada de celebración marcada por un adiós. El de los sus ex, que acudían a su último acto como royales con la familia real y ha sido, por tanto, la última vez que un evento oficial reúna a los dos hermanos y sus esposas. Aunque los rigores del protocolo apenas les han permitido intercambiar un brevísimo saludo. Un joven se disculpa con el príncipe Enrique tras lograr que Meghan Markle se saltara el protocolo. Akero Coye, alumno de 16 años del colegio Robert Clark, de Essex, Reino Unido, ha escrito una carta al príncipe Enrique para disculparse por lo que ocurrió el viernes, cuando su mujer, Meghan Markle, visitó el centro. La duquesa de sus ex acudió a dar una charla con motivo del Día Internacional de la Mujer, lo que fue su último acto en solitario, como miembro de la realeza. En un momento dado, Markle llamó al joven al escenario porque éste iba a hablar de por qué los hombres debían unirse a la lucha feminista. Muy emocionado por estar al lado de Markle cuando llegó al micrófono exclamó, es realmente guapa, ¿a que sí? Ocoye hizo reír a todos, incluida la duquesa. Ocoye también consiguió un abrazo de Markle, motivo por el que ha dirigido una carta manuscrita al príncipe Harry que ha publicado de Sam. Príncipe Harry, espero que no te importe que te escriba esta carta. Espero que no te importara que abrazara a tu mujer. Estaba abrumado y en shock por conocerla. Fue un placer escuchar su discurso y hablar delante de ella asegura el alumno. El joven también expresa su deseo de llegar a conocer al príncipe Harry algún día, el joven ha asegurado que fue el mejor día de su vida. La llamé guapa porque fue mi reacción inicial, confiesa el joven a de Sam. Fue el mejor día de mi vida. Nunca lo olvidaré añade. Durante la visita, Markle habló a los alumnos sobre defender lo correcto, sin importar lo pequeños que se puedan sentir, su raza o género. También se fotografió con ellos haciendo el gesto por la igualdad. Meghan Markle se encuentra por primera vez con la reina Isabel desde Mexit. Príncipe Harry y Meghan Markle hicieron una aparición sorpresa este domingo, al unirse a la reina Isabel II, durante la misa realizada en la Capilla Real de Todos los Santos, en Windsor. Cerca de su hogar en el Reino Unido, Frogmore, Cottage. Los duques de su sex sonrieron al llegar al servicio, que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta es la segunda aparición pública de la pareja real en el mismo fin de semana. Tras un tiempo alejados del foco mediático y disfrutando de una tranquila rutina en Vancouver, los duques de su sex han vuelto a Reino Unido. Un regreso muy esperado en el que se analiza con detalle cada uno de los movimientos que hacen el príncipe Harry y Meghan Markle. No en vano, estos días son los últimos que les veremos al frente de compromisos oficiales. A pesar de que el Megxit no se hace efectivo el 31 de marzo, será este lunes cuando se despedirán de las obligaciones reales para comenzar a escribir una nueva etapa. Los padres de Archie Harrison dejarán de ser miembro senior de la familia real británica y se volcarán en sus propios proyectos para ser financieramente independientes. Pero hasta que ese decisivo momento llegue, exprimen al máximo su estancia en Londres acudiendo a los actos que tenían previstos y también a otros fuera de agenda. Así, tras disfrutar anoche del festival de música de Mountbatten, celebrado en el Royal Albert Hall, este domingo se han reunido con Isabel II, para ir a misa. Como cada domingo, la reina de Inglaterra ha salido de casa para asistir a un servicio religioso celebrado en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor. Normalmente la monarca va a esta misa acompañada de algunos de sus familiares y en esta ocasión han sido su nieto Harry y la mujer de este quienes han ido con ella, aunque en diferentes coches. Una fuente cercana a los Windsor ha hablado con People acerca de este inesperado encuentro público entre Isabel II, Meghan y Harry. Ha sido un bonito gesto que la reina les pidiera que fueran a la iglesia. Los duques de Sussex, conduciendo su propio todoterreno, han llegado al templo muy sonrientes. Es revelador en el sentido de que siguen siendo familia y como tal, todos se aman ha dicho. Unas palabras parecidas a las que pronunció la soberana tras conocer la intención de los Sussex de emprender una vida lejos de los compromisos de la corona británica. Siempre serán miembros muy queridos de mi familia dijo a la vez que se mostró particularmente orgullosa de cómo Meghan se ha convertido tan rápidamente en miembro de la familia. Además, aseguró apoyar y entender la decisión del matrimonio. Reconozco los desafíos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente comentaba. El sábado por la noche, Harry y Meghan asistieron al Festival de Música de Mountbatten en el Royal Albert Hall. En el que los Royal Marines interpretaron algunas canciones de bandas sonoras de películas y las tradicionales marchas y oberturas que han tenido tanto éxito entre el público a lo largo de los años. La de anoche fue una de las últimas ovaciones que reciben como miembros de la familia real británica. Casi con toda seguridad una de las últimas veces que el príncipe Harry viste su uniforme de capitán general de los marines reales. Quizá por eso hemos visto a los duques de sus ex más unidos que nunca, apretando fuerte sus manos. Estos días Harry y Meghan completan una larga lista de últimas veces. A petición de la reina Isabel este lunes van a asistir a los actos por el día de la Commonwealth. Es uno de los reencuentros más esperados. Allí les espera la familia al completo, pero significa mucho más porque ya no será una de las últimas veces, sino la última vez. A partir del próximo 31 de marzo, Harry y Meghan dejarán de utilizar el título de su Alteza Real. No recibirán fondos públicos del presupuesto soberano, Harry perderá todos sus títulos militares. Una completa irresponsabilidad para unos, su decisión como seres humanos que son para otros. La abadía de Westminster será testigo hoy de un reencuentro y una despedida. Gracias por ver nuestro vídeo. Si usted tiene gusto de nuestros vídeos, por favor suscribirse canal y haga clic en el botón pequeño de la campana para recibir los últimos vídeos.